¿Qué es la profesora Gómez? ¿Qué es la profesora Gómez? Un ejemplo para mí, para aprender, de una evaluación formativa corta que pueda repetir muchas veces, que no te cause mucha interrupción. Bien. Primero, has preguntado sobre la posibilidad de hacerlo, por ejemplo, simultáneamente en cinco asignaturas que están en un mismo cuatrimestre. Esto depende de la carga de trabajo que demos en cada asignatura. La manera de medirlo, en el cuestionario, no lo he comentado porque íbamos muy rápido, pero una de las preguntas es ¿cuánto tiempo has dedicado a ver los materiales, a realizar las tareas y a responder al cuestionario? Nosotros esta pregunta la hacemos siempre que les enviamos materiales, que suelen ser envíos semanales de materiales y les suelen dedicar entre dos y tres horas de media por alumno. Teóricamente, esa carga de trabajo, ten en cuenta que en cinco asignaturas simultáneas, 40 horas semanales corresponden ocho horas por asignatura. Entonces, pedirles que trabajen tres horas por asignatura no es una exageración. Supongamos que haya otras tres o cuatro horas que puedan ser presenciales o que hagan otras cosas. Quiero decir, no es un motivo para echarse atrás. Realmente es más problemático, por ejemplo, cuando se hacen calendarios en los que a lo mejor solo concentras las asignaturas en una asignatura completamente en un mes, porque ahí el problema es que ya el día no tiene horas para eso. Por tanto, lo ideal aquí es cerciorarse de cuál es el volumen de trabajo que damos a los alumnos. Y la segunda pregunta… Mira, por ejemplo, muy fácil. Preguntas tipo test. Se pueden hacer con… hay varias aplicaciones, una Socrative, también está Cajut. Yo, a nivel académico, las que más me gustan, Socrative y Mentimeter. La ventaja que tiene Mentimeter es que es muy ágil. Puedes, en los últimos cinco minutos de clase, ponerles a lo mejor cinco preguntas sobre las ideas claves que se han trabajado en la clase y te llevas unos resultados de evaluación formativa. Incluso puedes discutirlos al inicio de la siguiente clase en cinco minutos. ¿Más cuestiones? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Manuel Hernández Guerra, de La Laguna. Muchísimas gracias a todos los ponentes. La verdad es que han sido muy enriquecedoras las presentaciones. Y es una pregunta, un comentario para Alfredo Prieto. Darte las gracias porque ha sido un inspirador y un referente para todos los que hemos provocado en nuestras asignaturas un cambio hacia FLIP. La primera pregunta es muy retórica, si tú volverías hacia atrás, a la lección magistral. Y la otra tiene que ver, como experto que eres, si crees que una vez ya puesto el método a un nivel avanzado, si es el momento de darle a los alumnos todavía un mayor papel y que sean ellos mismos quienes hicieran las preguntas, que luego en la clase irías a reforzar o darle tu punto de vista. ¿Crees que estamos o hemos llegado a ese punto? Gracias. Bien. Brevedad. Brevedad, brevedad. Brevedad. La primera pregunta, es difícil que los profesores empiecen a dar el paso a hacer FLIP, pero una vez que lo hacen es difícil que vuelvan hacia atrás porque te parece una anticualla, ¿no? Lo que hacías antes, entonces no vas hacia atrás. Y en cuanto a lo de incorporar a los alumnos para que hagan ellos las preguntas, me parece muy buena idea. Y en algunos sitios lo están haciendo. Y yo otra cosa que hago es, yo tengo una metodología que llamo Flipping Colors, que es las preguntas que me hacen los alumnos en los cuestionarios, las clasifico y decido que hay algunas que a lo mejor las tengo que contestar yo, pero hay otras que las planteo en clase para que las respondan los compañeros. Hay otras que pueden dar lugar a indagaciones o a debates. Es decir, yo creo que tenemos que darles más, coincido contigo, que tenemos que darles ahí más protagonismo a los alumnos y aprovecharles para que generen preguntas. ¿Más? Allí. Felicitaciones a los ponentes. Bueno, pues, quiero compartir una experiencia que estamos haciendo en Perú en vista de la pregunta o el comentario del colega. Nosotros en Perú estamos haciendo algo que es el Design Thinking, ¿no? Para que los mismos alumnos diseñen sus clases del semestre siguiente. ¿Qué cosa es lo que hemos estado haciendo? Seleccionamos, bueno, profesores que tienen la mentalidad muy abierta y los mejores alumnos del curso anterior para que vuelvan a diseñar el curso para el siguiente semestre. Ya hemos tenido experiencia completa con dos semestres y simplemente, y circunstancialmente, también fue inmunología donde trabajamos, los alumnos tuvieron unas ganas de llevar el curso de una manera espectacular. Utilizamos el inmunomedia también para poder verlo. Y está resultando muy, muy bueno. Y ya hemos podido convencer a profesores, por ejemplo, en cursos que son relativamente pesados como farmacología, en que los mejores alumnos del curso anterior sean los que diseñen el siguiente curso, con animaciones, con redes sociales, con cómics. Y está teniendo una aceptación espectacular en los alumnos. Entonces, esperemos publicar esto quizás a fin de año y poder compartir experiencias similares. Las dos últimas palabras, aquí delante. La profesora García Barbero y después. Milagros García Barbero. Se lo voy a preguntar a Alfredo con él. Porque yo supongo que eso lleva mucho tiempo de los estudiantes, aparte de muchísimo tiempo tuyo. Pero mucho tiempo, vuelvo a la pregunta que te han hecho antes. Por un lado, ¿cuánto tiempo dedican los estudiantes? Y por otro, ¿cómo viven tus colegas, profesores de la facultad, el tiempo que emplean los estudiantes en tu asignatura? Porque seguro que se divierten mucho más que con otras muchas, ¿no? Entonces, ¿cómo llevan tus colegas eso y cuánto tiempo emplean? Gracias. Bueno, pues en cuanto al tiempo que emplean, que es lo primero que me preguntabas, es una cosa que ha ido cambiando y en la que yo mismo también he ido aprendiendo. En este momento, los estudiantes tienen un abanico de opciones y cada uno de modo voluntario elige con un máximo, con un máximo de dedicación semanal que no excede las horas que ha dicho Alfredo ni de lejos. Otra cosa es que el estudiante de medicina a veces es tan competitivo que no mide. Y entonces, si le gusta algo mucho, se captura y puede abandonar la atención a otras asignaturas, como has dicho, eso ha pasado. Eso lo hemos matizado, lo hemos mejorado, en algún caso ha pasado. Entonces, yo ahora mido mucho el tiempo que les pido que dediquen e intento que no pase de ninguna de las maneras de lo que deben dedicar a la asignatura. ¿Cómo se ve esto en una institución que no funciona así? Ya no te digo los compañeros, te hablo de la facultad, te hablo de la propia universidad. Pues al principio, pues como una cosa muy friki, muy rara, ¿no? Yo sí que algún año fui y di paso atrás, no porque quisiera, no porque estuviera convencido, sino por la presión del entorno. Bueno, cuando uno empieza una de estas cosas es muy solitario el trabajo, es muy solitario y hasta los propios estudiantes a veces te ven como un enemigo, porque les estás forzando a hacer un tipo de aprendizaje que no tiene nada que ver con lo que están acostumbrados. Entonces, bueno. Ahí detrás había una palabra pedida. Bueno, yo quería darle la gracia a todos los ponentes porque ha sido un simposio muy, muy interesante y, de hecho, tenía ahora una pregunta para dos temáticas que no han salido ahora en la discusión, que, de hecho, me acabo de dar cuenta que son también dos profesores llamados Rogelio. O sea, que tenemos dos Rogelios, además de los Alfredos. Vale, entonces, mi pregunta es parte de la broma. Nosotros en Valladolid tenemos una asignatura de investigación y el tema de hacer ese cambio de cultura, ese cambio de chip, de que tenemos que formar a médicos que sean investigadores también. Estoy muy sensibilizada a ello. Entonces, ahora, escuchando al profesor de ética con esa otra cosa, donde también tiene que estar el chip ético todo el tiempo, de forma longitudinal en la carrera, he pensado algo muy tonto. Es esa pequeña actividad que es tan importante, el porfolio que llevan los chavales, los estudiantes, los futuros médicos, a todas sus prácticas, donde asumo, yo no he podido leer por el tamaño, ¿no? Asumo que se les hace preguntas o se hace que se cuestionen qué aspectos éticos he vivido en la práctica. No, asumo que es algo así. No podríamos hacer un porfolio de qué aspecto, dónde está, qué dato de investigación ha sido necesario para que yo pueda hacer esta práctica de lo que sea, de una asignatura clínica de quinto. No sé, como que de alguna manera meter esa longitudinalidad, o sea, el chip investigador que no sea una asignatura, una actividad voluntaria un día, sino que esté en el porfolio de forma longitudinal también. No sé, se me ha ocurrido que cualquiera de los dos diga si parece una locura o puede estar bien. Yo me lo apunto para ponerlo en práctica. Muchas gracias por la idea. O sea, como conocedor, con la experiencia del porfolio de biótica, yo creo que es perfectamente lo que estás proponiendo en investigación. Sería una fórmula fenomenal. Es decir, que al alumno se le pide que, por lo menos en alguna de tus prácticas clínicas, de lo que sea, tienes que seleccionar una cuestión que a ti te parece que puede ser objeto de investigación. Tú la sintetizas, luego haces una reflexión, luego el portafolio, tal como lo tenemos planteado, la tercera parte es que tienen que hablar con un médico de aquella cuestión, en ética o en investigación. También estamos educando a los profesores médicos. Claro, o sea, yo que tengo 200 alumnos todos los años de ética, tengo 200 casos de ética, yo tengo un termómetro de la situación ética de las consultas de todo, yo sé en qué especialidades, por ejemplo, se hacen barbaridades, porque los alumnos describen casos a veces positivos y a veces negativos. Y yo tengo un cargo de conciencia a veces, porque no sé qué hacer con algunos casos que conozco. Es como un profesor. Sí, 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 o sea, no sé qué hacer, no sé qué hacer, o sea, bueno, en fin, sería para hablarlo en la comunidad. Pero igualmente se podría hablar de ideas de investigación, dónde ve la investigación en lo que se sabe, en lo que se está usando, y también ideas de futuro. Porque eso estimularía al alumno a pensar en investigación. Luego lo comenta con un tutor, con un profesor, a que ello se encauza. Muchas gracias a todos. Yo creo que esto demuestra que la suma de pequeños esfuerzos, cada uno pone lo que está en su mano y lo que conoce y sabe, y eso supongo que será el éxito futuro de la educación médica. Gracias a todos. En una hora, después de comer, nos vemos aquí otra vez. Gracias.